Pedro Díaz, Súbilo, Elicef ¡Qué bonita copia! Para que no vele mi trabajo, ¿quién es mi no sabe? ¡Es un brazo! ¡Cómo dice! ¡Es un brazo! ¡Es un brazo de la mansión de aquí! ¡Para mis compadres, nos sentamos a asignando! ¡Es un chico primio! ¡Es un delivindicador de Chips! ¡Es un guión de la camarita para! ¡Es un chico de Martín! ¡Es un guión de las carteras! ¡Arturías Pinoza! ¡Es un brazo del campo! ¡Cómo dice! ¡Azad delante viene el grupo Lanois! ¡Es un brazo de los pibotes! ¡Es un brazo del campo! Venga los fuertes Para mi cubano de funciones Martín El señor de la camarita Hoy no nos vemos en Wings Los grupos de pibones El único que parece Los grupos de pibones Los grupos de pibones Los grupos de pibones Los grupos de pibones ¡Vamos a ver los marcialitos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ven a la gente que brosme! ¡Vamos a ver si vas a parar los dos que brosme! ¡Vamos a ver los amigos! ¡Vamos a ver los amigos! ¡Vamos a ver si es muy bonito!